bueno tengo el reto de retos, te reto a que te atuas lo que yo, lo que a mí me de la gana te atuas un pene marica te atuas un pene chicos, hoy tenemos comas al extremo, bueno, ayer quedamos en grabar un video pero bueno, pasaron muchas cosas y no lo pudimos terminar, ayer se salió a los Halloween ahorita al final lo dejo con las imágenes de lo mejor que hicimos ayer pero hoy vamos a jugar, vamos a vivir un estilo de video que a mí me gusta mucho que es retos en la calle, estoy con el super combo, todavía del team alien porque ya lo llamé team alien, pero uno tiene team y voy presentando acá, Ureche, Chamo, Alias Nelson vayan a su canal de YouTube donde hay un nuevo video, habla rápido hablo rápido bueno listo, aquí tengo a Daniel KS, a JSLO y bueno, vamos a empezar sin... sin que? si, más tapujo bueno Daniel, te reto a que le cante a las personas, no sé, un tema así sensual así que enamores a las mujeres y que tú hagas desprevenido y le cantes una canción así como faltó una tarde en la cama faltó una tarde en la cama y ella no la cambiaría por nada porque soy un conmigarme, hasta el alma me te avisa y me agrabe a ver que se muere por nada que no se crea que hay un mundo de tristeza ella no se imagina que quiero entregar las alegrías que otro imbécil se le lleva quisiera que con el tiempo, ella se pueda enterar, que yo sé que más te quiere jajaja ay, el vecino por lo menos bueno mira, te tengo un reto a ti como le puse el reto a Daniel, que le cantes a un hombre una canción que quieras pero que sea sensual Daniel, te estoy enamorando a la muchachita, una canción así que pegue va ok bueno, tengo el reto de retos para Nelson, para que no se ofende, no se regaña te reto a que te atreves lo que yo, lo que a mí me de la gana depende lo que a mí me de la gana depende lo que a mí me de la gana depende de qué nivel de gravedad si o no o sea dime tú qué nivel de gravedad lo que yo quiera dale yo acepto yo acepto yo acepto bueno tío lo que qué va qué bien, bien estás preparado para la brutalidad que te voy a pedir Sí, sí, claro. ¿Qué estás haciendo? Alistando el inversor, ¿qué? Sí, alistando el área de trabajo. Bueno, mira, lo que quiero es que acabo de apostar con este... con este muchacho. Tú vas a decir, chao. Con este muchacho de que hay probabilidad o que Serena haces un trataje de lo que yo quiera. ¿Qué dices tú? Bueno, de ustedes se encargarán. ¿Y quieras? Fíjate, eso es una señal, está temblando. Se cae. Está temblando. ¿El diseño de quién? Vas a buscar tu diseño. De Denso. ¿De Denso qué? De Denso. Alejandro. De Denso. Alejandro. ¿Qué va a tomar los cinco? Bueno, vamos a buscar el diseño de... Se jodió. Ve la Kibbe, ve la Kibbe, ve la Kibbe. ¡Yeeh! El que se va a hacer... Yo dicho, Marica, te estoy escuchando. Chico de puta, te va a hacer que se tacó un pene, Marica. Te van a tocar un pene. ¿El título que iba a ser? Se tacó un pene y pasó esto. El pene del chamo. El pene del chamo. Es una maldad, es una maldad si se tatúa... si te tatúa eso. Cuando pensaste que era un pene. Yo sigo asustado hasta que no me había un tatuaje terminado. Pensaba que... ¡Mira ya está el pene todavía! ¡Ojo que no te vayas a desviar! ¡Mira ya está el pene! 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 No puedes acercarse ni nada acercarse. ¡Mira ya está el pene! ¡Echado! ¡Echado! Estaba, 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 estaba echado porque pensaba que era un pene. Casi pensaba que era un pene, pero, pero no, no, no tengo corazón para hacer eso. Así que preferí interrumpir eso y que se tatúe un alien. ¿Qué representa? ¿Quién alien? O sea, es la primera persona que trató a ser alien. . Bueno, finalizamos el reto de... El charnito, marica, tú eres. ¿De dónde Nesto? Nesto, póngale el sonido del Delfín. Redes sociales, para mí uno de los mejores tatuadores de Valledupar. Bueno, ya saben, pueden encontrarme en las redes sociales como Kevin, Dios Bajo, Kike Tattoo y... Solo manejo Instagram. ¿Qué probabilidad hay de que te cojas un helado y te lo pongas en la cabeza? No, un momento. Ninguna probabilidad. 100 probabilidades porque miren esto. A mí nadie me preguntó. Tienes que hacerlo. Vale, eso va. Y si querés me echo hasta agua, me baño en agua. Listo. Va, aquí vamos. Quack. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!